En el marco de la Conque 2018, este domingo 6 de mayo, el último día del evento, se celebró un concurso de cosplay en donde el ganador absoluto recibió un premio de 12 mil pesos. La dinámica fue sencilla, la inscripción fue a través de la plataforma de la Conque, los participantes enviaron su propuesta y solo 10 fueron seleccionados y asistieron como finalistas a la convención. El primer lugar se lo llevó la cosplayer Dalia Silguero, quien viene de Matamoros exclusivamente a competir en el concurso. Mi personaje es Lucy de las Guerreras Mágicas, este es un anime que se veía hace tiempo en Televisión Nacional, traje esto para que todos recordaran su infancia. Ilse Zamudio fue quien ocupó el segundo lugar en la contienda, quien recalcó la importancia para los cosplayers de disfrazarse de su personaje favorito. Una manera de honrar al personaje que te gusta, al personaje que estás interpretando, porque para empezar creo que siempre los escoges porque significan algo para ti, entonces como que también poder representarlos y que la gente los reconozca, que les guste también lo que estás haciendo, que te vean y sientan como el mismo cariño que tú sientes por ellos, se me hace muy bonito, es como una liga muy bonita con la gente. Con un disfraz bastante detallado, Víctor González ganó el tercer lugar con un cosplay de la saga de Monster Hunter. Con información de Armando Péreda e imágenes de Rodrigo Colín, enviados, Notimex.